Call of Duty Hoy os traigo pues no Call of Duty Bueno si Call of Duty y Modern Warfare Estamos jugando Warzone Con un modo en grupo que llama Juego de Armas No, me mató a cuchillo No lo vi No puedo morir así no pierdo Gané chicos Victoria Digo no, el tercero Me parece que era ya empezaba Bueno ganamos otra porque Corta estudo Si la verdad Bueno este es el penúltimo O sea antes de Del diálogo que son las privadas Bueno Si me dicen Juego de Armas Esto es lo que les decía Solo somos dos Ah son cuatro Máximo tres Somos tres Falta uno, falta uno, falta uno Tres, tres, tres Uno es ciento cincuenta y cinco Y el otro es ochenta y nueve Bueno creo que Tres Vamos a jugar tres personas No sabía que solo era De cuatro personas Máximo Pero igual estamos aquí Para ganar Este mapa nunca lo había jugado No sabía que solo No, no, no Por la espalda No, no, no No, no, no No, no, no Es muy complicado No, es muy complicado Si he jugado con el AX50 Pero hace mucho que no juego con el No, el pila No, el pila Por el lado Bueno chicos Me adelantaron Voy tercero Primero con once No, no No, no No, no No, no No No, el pila Bueno chicos No No Uy Uy No estoy muerto Esta copita No, no, no 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 Gané Bueno chicos Le gané al Price Al final lo adelanté Uf Todo el bracito Bueno chicos Jugaremos otra ya Y dejaré por aquí el video Si les ha gustado Y os ha mulado Que os traiga Jueguitos así divertidos Pues apoyen el video Al like Y suscríbanse Y compartanlo a sus amigos Para que también se suscriban Que en la urben Conseguí en la urben A una retícula Mmm No la verdad es que me gusta más la Esta Esta que esta La amarilla se la pongo Pues puede ser a esta mira Esta mira La que es La que es No ¿Qué pasó? Ya Otra vez en el mismo mapa Ahí dice Cuatro personas Pero son más En realidad Espero que esta también La gané más Pero para eso Pongámonos Al Yegor Al Yegorcito Al Yegora Este mapa No lo conocía Pero ya lo conozco El que se sube arriba Es más fácil matar Pero estaba más expuesto Obvio Eso es muy obvio Pero vamos allá Es car ¿Cierto? No 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 Hostia Estas balas Con el toñador Pues pelarda Hostia Hostia Chicos Uf No me he ganado Sobrao No 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 Estoy en la punta Muy despacio Esto es bala O muero Porque esto Recarga No me disparó No 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 Fallé Ahí los dos tiros Bueno Chicos Nuestra persa No 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 cuando cuando me matan así me hacen retroceder me hacen retroceder de un arma no me di un lacazo bueno chicos ganamos otra vez estaban a a 3 de ganarme o algo así espero que ya os haya gustado y si haces así suscríbanse like, tienen la campanita y comenten si quieren que los salude y comparte el video pues si sus amigos se suscriban si les gusta mi contenido y diganme otro juego chao chao